Escucharemos a continuación de Pierre Pérez Pitzner su suite televisiva Opus 83, también llamada La Tanda, para recitantes, coro y pequeño conjunto instrumental. ¡Televisión! ¡Televisión! La mejor programación. Este sábado no se aparte de Televisión. A las 15 en cine de estreno. La Indomable. La Indomable. Una mujer atrapada por su pasado. ¡Suéltame, pasado! La Indomable. Una mujer que tuvo que enfrentar el violento mundo de los hombres. Pero nadie pudo con La Indomable. El sábado a las 15, La Indomable estará en su pantalla. Si ella quiere. Y a las 17, un nuevo episodio de la serie que conmueve a millones de espectadores. Dos servidores públicos que recorren sin descanso las calles de Los Ángeles para cumplir su importante misión. Los Basureros de Los Ángeles. No se los pierda, Los Basureros de Los Ángeles. Este sábado a las 17. Señor agricultor, para que su ganado por sí no la rita más y mejor, Laboratorios PIC presenta su nueva Suciedad para Chiqueros. Por camiseria. Por camiseria. Por camiseria. La mejor suciedad para sus... Chancho limpio nunca engordar. Televisión. 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 La mejor programación. No se pierda la próxima emisión de... La quermes de los sábados. La quermes de los sábados. La quermes de los sábados. Lleva alegría a la familia en el lugar. Un cargamento de concursos. Sorteos. Música. Sorteos. Alegría. Sorteos. Cortala. Bueno. Con un elenco multiestelar de atracciones internacionales. Recién llegados de Europa. Los niños cantores del Tirol. Véalos. Los niños cantores del Tirol. Véalos. Antes de que crezcan. Y prosiguiendo con el multiestelar desfile de primeras figuras. La nueva y valiente voz de nuestra música ciudadana. Valentín Moral. El macho. Recuerdo aquella noche en que la dejé. Pero no me acuerdo a dónde la dejé. Tal vez me la olvide en el colegio. No. Y va toda de gris. Señas particulares. Ninguna. Responde al nombre de. Juana. Una. Pues. La que vende los sábados. La que vende los sábados. Y como noche llegada de la que vende los sábados. El sensacional entretenimiento. El que piensa, pierde. La que vende los sábados. No deje de ver como todos los sábados. La que vende los sábados. El próximo domingo. Continuando con su ciclo de discusión cultural. Televisio ofrece un nuevo aporte para la cultura del pueblo. Cultura para todos. Literatura. Artes plásticas. Porciertos. Danza. Dactilografía. Para el enriquecimiento espiritual de toda la familia. Vea cultura para todos en su horario habitual de las 3 de la mañana. Televisio. 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 La mejor programacio. Mami, mami. Cuantas polillas. No se preocupe, señora. Mata polillas. No, Pol. Cuida su ropa. Polillas que se desacatan. No, Pol. No, Pol. No, Pol. No, Pol. No, Pol. Las mata. No, Pol. No, Pol. No, Pol. No, Pol. No, Pol. No, Pol. Las mata. No, Pol. Qué porquería. No, Pol. Líquido malo es ese. Indicia asquerosa. Porquería inmunda. Porquería inmunda. Eso es lo que me enferma, que mata las polillitas. Es un bicho dañino las polillas. ¿Por qué? Se come la ropa. ¿Y qué crees que coma? ¿Tallarines? Es una polillita, no es una persona. Polillas audaces y canallas. No, Pol. No, Pol. No, Pol. Las mata. No, Pol. No, Pol. No, Pol. No, Pol. No, Pol. No, Pol. Las mantiene a raya. Pa, 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 pa. Ahí está. Ya no les quedarán ganas de comerse la ropa. No, no te crees muy cancillo. La polillita tiene hambre, por eso come ropita. A lo mejor está la dulce pera de un polillito por venir. Puede estar preñadita la loca. ¿Quién sabe qué anduvo haciendo? Entonces tiene más hambre, boli. Polillas que volando aparecen. No, Pol, no, Pol. Los Pol las fortalecen. ¿Abringue, no, Pol? Que polilla. No, Pol. Y engordan, y crecen. Que rosquillas, la ropa está servida. Y más rifa con Novol Novol en sus tres sabores Lana, algodón y poliéster Novol Novol las fortalece ¿Y eso? Una polilla Solo Solo unos pocos elegidos Pertenecen de verdad al gran mundo Solo unos pocos elegidos en el mundo Luce en una hora exacta en su muñeca Relojes Shaker por la minoría Flor de reloj Shaker, shaker, shaker Shaker, shaker, shaker Te compraste el shaker por la minoría Te pasaste mal Para la dama y el caballero Con minutero, con secundero Y cocina en el shaker y partita En el segundero en forma de gusanito Shaker, shaker, shaker Bigga, 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 bigga Chau Aplausos 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 Aplausos